Ando en el sol, sol, sol Ando en el sol Ando en el sol Y friki pisamos así Y se tu oír un whisky ya Y friki pisamos así De las típicas de la calle Y friki pisamos así Y se tu oír un whisky ya Y friki pisamos así De las típicas de la calle Y friki pisamos así Y friki pisamos así Y friki pisamos así ¡Aquílis su! ¿Puesta que se fijo a tus sceptes? ¡Chanó el sítio mío! ¡San pro se vijo me agrada! ¡Mas agirizo pú! ¡Misnúματα que apnúe! ¡Paná a ptín ehrmús tín! ¡Ángel de mi mía lúgge! ¡Lóganos teúgge! ¡Más que calú! ¡Que acúme! ¡Típoca! ¡Den arduo! ¡Més zúme! ¡Dios chílianos éte! ¡Egú dos fílianos de jay! ¡Pues pez! ¡Petáme tanto peso! ¡Egú todo flow que catastró! ¡S Eagle unser CarVailleurs! ¡Sus managers ecar turningen! ¡Más que granos a ser mejor dicho! ¡점acional Você aprende! ¡Nos ifiretos! ¡Sus bred прямо! ¡Entonces me es másUNG!" ¡ zdías de espadrón! ¿РGoodo程 llevedad ? ¡C altern피cción! Estás fos para ser ese, pero es la verdad que me llaman Que el padre me ha hecho Y viste mi piscina, eres tú Ese tu odio mi es guía Y viste mi piscina, eres tú Quiero la estima que me haga Quiero que nos estamos juntos Una piscina y yo y tú Quiero que me encuentro el cielo ¡Gracias por ver! Dóruvos, fúta y chrúmata Cártas a cínidos, pa'lí, o cosmos Aλλάz y autómatas Esquimata, sán o ura nós Esquimata, pós o capnós Dén állazzo, hei'm aderfós Échóme, sán, cerafnos Sikáme, sán, píro, tèchníματα Oli, oi, 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 oi Péta, eλεύθεros, mo'no, si, xas Quia, a lýthiá, su, tαιriás Yo Pítsa mu ezi Ese tu óniru whisky Típ, y pítsa mu ezi Velați tipikī Mu auga illa Théolą, na E máste invasi Mía psiché Ego c'esú Théolą, na Piasso, ura nós Sí, na Su, leo, sa Giame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!